Hola amigos y amigas bienvenidos a Farándula Perú Sheila Rojas vacila a Rebeca Scrivens por filtro en foto y ella le dice que fresca eres por sus cirugías Animadora de Estás en Todas no supo que responder a Rebeca Scrivens La animadora de Estás en Todas Sheila Rojas no esperaba la respuesta que Rebeca Scrivens le iba a dar por destacar un supuesto filtro en las fotos de la conductora de espectáculos de América Televisión Ambas recorrían los pasillos del canal cuando hallaron una fotografía gigante de Rebeca Scrivens Fue entonces que Rojas no dudó en afirmar que la foto de la también actriz tenía mucho filtro La remetida de Rebeca Scrivens contra Sheila Rojas llegaría solo en segundos ¡Qué fresca eres! Al menos yo no estoy hinchada acá, ni esto de acá y no tengo la boca así mismo bemba colorada como choca o sin ojos como la otra Todo es natural, expresó Rebeca Scrivens dejando sin palabras a Sheila Rojas Le recuerda a Fidelio En otro momento Rebeca Scrivens recordó a Sheila Rojas su sonado viaje de vacaciones a Grecia donde coincidió con Fidelio Cavalli, un empresario árabe que supuestamente fue su pareja Sheila Rojas prefirió guardar silencio tras las mofas de Rebeca Scrivens Bueno amigos nos vemos en un próximo video, bye bye